Hoy es lunes 1 de agosto del año 2020. ¿Cómo llamas tu papá? Mi papá biológico se llama Alberto. ¿Y el papá de crianza? Se llama Jorge. ¿Y la mamá? Cecilia. Todos tres viven. Jorge y Cecilia viven en San Francisco. Y Alberto, ¿vive todavía? Sí, creo que estoy en Bogotá. Sí, creo que estoy en Bogotá. Listo. Tú vives con quién? Solita ¿Tiene hermanos? Sí, dos ¿Hijos de Jorge y Cecilia? ¿Cómo? ¿Hijos de Jorge y Cecilia? No hay ¿Los hermanos son hijos de quién? Somos tres del primer matrimonio de mi mamá con Cecilia y Alberto Y luego mi papá Jorge tiene tres hijos de su primer matrimonio también, pero separados Listo Tengo dos hermanos maternos Jorge tiene tres hijos por aparte Y hace mucho se separó tu mamá de Alberto Sí, casi treinta años Estoy escribiendo Listo Y tú, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Mucho ¿Cómo qué? Pues el tema principal es el abandono ¿Sensación de abandono? Sí Yo he trabajado mucho con Sinia Salazar Y ella hace terapias similares Y ella me explicó que ella siente que yo traigo cargando genéticamente el abandono de mi mamá Ella fue una de doce Y quedó huérfana a los tres años Luego la adoptó un hombre increíble Y murió Dentro de un año o dos Y ella cargó con eso toda su vida Y ha trabajado mucho ahora en su tiempo de adulta Y yo veo en mi vida que el mismo tema se aparece Entonces Alberto se fue cuando yo tenía cinco ¿Estás con Sinia de Costa Rica? ¿Cómo? Sí, sí Sí, sí Sí, Sinia es discípula mía Sí Listo ¿Y cómo contactaste a Sinia? ¿Cómo la conociste? Ella es una amiga de mis padres Ella cada vez que llega a California Llega a quedarse con nosotros La conocemos ya bastante tiempo Cuando vamos a Costa Rica nos recibe allá Claro Nos hemos alojado en la misma habitación ¿Usted ha dormido allá en la casa de Sinia? No, no me quedo en su casa Ah, yo sí me quedaba Pero has ido a la casa de ella o no? Sí Ah, sí Es campestre, muy buena Sí, hermosa ¿Y has montado en el avión que maneja la hija de Sinia? No La hija de Sinia es piloto Wow No, no me he montado Listo ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? Pues siento que ese tema es el principal Y ha afectado la manera que yo conecto con la gente Bueno, ¿y qué pasó con tus enamorados? Tengo un temor de abandono Entonces Yo siempre me voy primero Yo mantengo una distancia emocional con toda la gente en mi vida Mis amistades, mis parejas Y me limito en cómo me conecto porque no quiero darle el poder a nadie de lastimarme Me acabo de separar de mi pareja hace ocho meses Un colombiano me lo traje de allá Y en la separación fue muy difícil Y cuando busqué la ayuda de mi papá No me recibió con las manos abiertas Y sentí un rechazo muy grande de él Y fue muy doloroso ¿Cuál de los dos papás? Alberto No Jorge Yo no me comunico con Alberto Entonces Los tres temas que tengo es el abandono Que me lleva a distanciarme Distanciarme, mantenerme distanciada de la gente emocionalmente, de mis parejas Y eso resulta en un bajo de estima, bajo, inseguridad Listo ¿De quién te separaste? De mi esposo Pero el nombre ¿Cómo decía? Jaime Jair J-A-I-R Era bogotano No, caleño ¿De quién más te has separado? Pues no No he tenido muchas parejas serias Pero es un patrón similar Donde yo tengo la habilidad de desconectarme Y dejar una relación sin mucha dificultad Entonces, ¿cómo es usted la que toma la decisión? Me imagino que está feliz de haber tomado esa decisión Sabiendo que es usted la que la toma Estoy feliz de sentirme en control de quién me lastima y no Pues eso está como muy raro Pero ahora miramos a ver qué pasa A ver, espérate que se desconecte Ah, ya Que la cámara se desconectó Pero ya vi que volvió a conectar otra vez Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues solo Quiero sentirme bien conmigo misma Quiero mejorar Quiero sanar Lo que cargo de mí y de mi familia Quiero sanar las relaciones Lastimadas en mi familia Entonces, espérate, yo escribo aquí los nombres de las relaciones lastimadas Relaciones lastimadas ¿Nombre y en apellidos? Jorge Cordero Está fallando la imagen Jorge, ¿quién más? Johanna J-O-H-A-N-A ¿Qué eras con Johanna? Es mi hermana Y me lleva un año en edad Listo, ¿qué otra relación? Hernando Johanna y Hernando Tienen el mismo apellido que yo Hernando es H-E-R-N-A-N-D-O Muentico, muentico, espérate, despacio ¿Qué es Hernando contigo? Mi hermano Hermano Listo, ¿qué otra relación? Pues por Cecilia Cordero Mi mamá Listo ¿Qué más? Eso es todo en mi familia Luego tengo unas amistades Listo Listo Estas relaciones lastimadas ¿Qué más vas a cambiar hoy? Porque usted va a cambiar Porque no tiene sentido que hagamos esto y usted no cambiar Sí, para eso estoy Pues Quiero sentirme bien conmigo misma Sanar y Estar bien con Mi familia Mis amistades Sí Y no vivir con ese temor Porque No No es consciente No vivo en temor Pero He estado viendo Cómo me comporto Y cómo Me distancia la gente Y veo Cómo tengo ese patrón Eso es cierto Y tiene 57 años para cambiar Si se demora más de 57 Ya ni cambie Ya deje eso así Ya déjelo para los gusanos Ok Solo tiene 57 años para tomar la decisión y cambiar O sí No espere hasta el último momento Porque ya para el último momento también ¿Para qué? Ya Listo ¿Hay tristezas? Sí Hay mucho dolor Tristezas Mucho dolor ¿Sacamos todo eso? ¿O dejamos un poquito de recuerdo? Sacamos todo Todo Para que disfrute esos 57 años que le faltan Sí ¿Hay rabias, enojos, resentimientos? También También hay que sacar eso Hay culpas Sí Saquemos también eso La autoestima la ponemos bien, bien alta Por favor Listo ¿Quién ha muerto que te haya querido? No conozco bien a la muerte Mi mamá es una de 12 Y he tenido tíos y tías que han muerto Pero yo crecí en los Estados Unidos Y todos están en Colombia Eso nunca los conocí No conozco la muerte Mi familia está en Colombia En Bogotá Cali O sea que por tus venas corre salsa Sí Y cumbia ¿Cómo que cumbia? ¿Salsa? Esa mezcla de cumbia con salsa como que no cuadra Bueno Esto Pero yo señalo aquí Alguna amiga Algún amigo que murió Tengo una mascota Que fue lo más cercano Y me afectó mucho Pero es lo más cercano que he tenido a la muerte Bueno Entonces vamos a comenzar Hago una pausa en la película Un corte Ok Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio comprobatorio Preparatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en cualquier momento de tu vida Niña o grande Triste o con miedo Y me lo dices Uno Estoy montando bici con mis hermanos En la casa donde crecimos ¿Y estás contenta? Sí Entonces sientes alegría Sientes la brisa en tu rostro Disfrútalo Sí Entonces mientras disfrutas la bici El sol La brisa La risa de tus hermanos Ve profunda otro momento Y me lo dices Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Mi mamá trabajaba mucho Mi mamá y mi papá trabajaban mucho Y pasábamos mucho tiempo en la casa solos Me acuerdo su ausencia Permítele a tu mamá que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Cecilia ¿Cuántos hijos tienes? Tres ¿Y tú trabajas? Sí ¿Y cuando trabajas ¿Quién queda con los niños? No he tenido Mucha ayuda Cuando eran pequeños Los cuidaba alguien Y luego Se iban a la escuela Y se entretenían Entretenían solos En la casa Oye Cecilia Pero que se van a entretener Solos tres niños Y tú necesariamente tienes que trabajar Sí No hay de otra Y tu esposo Jorge no trabaja Sí Los dos trabajamos mucho Pero entonces les pagan muy poquito Cecilia Cuando entre dos No alcanza Para sostener Y acompañar tres niños Sí Pues Esto Era principalmente Cuando eran más pequeños Si tenía que trabajar Sí Pero es cuando más Te necesitan Cecilia Entonces aquí viene una cosa O es el trabajo O son los niños El trabajo en cualquier momento Lo puede conseguir Los niños no Los niños van creciendo Y te pierdes el crecimiento De los niños Y además de que crecen Sin la compañía Sin el amor de una mamá No había otra alternativa Cecilia No Yo estaba sola Aquí en los Estados Unidos Con tres hijos Y Jorge no llegó de inmediato Yo estaba sola por un rato Luchando y tratando de A eso sí es muy duro Para qué te digo Que no sé Cecilia Si ahí tienes toda la razón Pero mira el costo Mira el precio Pero cuando llegabas a la casa Abrazabas a los niños Sí Pero también mantenía Muy estresada Y tensa Pues eso Ya cuando llegaba Me molestaba Eso afectó mucho a los niños Cecilia Pero mucho Y en los fines de semana Te ibas de paseo con ellos ¿Tampoco? Sí Vivíamos al lado del agua Y salíamos a caminar Y a montar bici Por ahí mucho Y le decías a la niña Elizabeth Todo lo que la querías ¿O no? Sí Te hago una pregunta Cecilia La niña ¿Es fea o es linda? Es linda ¿Y se lo decías? Pues no sé si exactamente así Pero trataba No, dígaselo Dígaselo Que a ella le guste escucharlo ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente ¿Y se lo decías? ¿Te das cuenta? O sea Tuviste la oportunidad De por lo menos Decirle cosas bonitas A la niña Y no la aprovechaste Sí ¿Y la abrazabas con frecuencia? Trataba Trataba Imagínate Es que tratar No es lo mismo Que hacer Cecilia ¿Le pides perdón A la niña por eso? Sí Pídale perdón Mientras yo tomo café Perdóname Por no abrazarte más Pues abrásela Dele cinco abrazos De oso cariñoso Cinco Pero no abracitos Abracitos le doy yo Dele abrazotes De oso Además de muy linda Muy inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene tu hija? Conecta bien con la gente Le cae bien a la gente Dígaselo también Le cae bien a la gente Eres muy linda Muy agradable Le dejabas tener amiguitos A la niña Ahí sí fallaste Otro error que cometiste La niña necesitaba Socializar Necesitaba compartir Necesitaba interactuar Con el sexo contrario Le pides perdón También por eso Sí ¿Cuántos abrazos Le quieres dar Para penitencia Por haber evitado eso? Diez Dele pues abrazos Diez de penitencia Afortunadamente Tu hija está muy joven Le faltan todavía Cincuenta y siete años Y en cincuenta y siete Es mucho lo que todavía Tu hija alcanza a sanar De acuerdo ¿Qué más quieres Que tu hija linda Inteligente Y sociable Te perdone hoy? ¿Cómo Me desquitaba Con ella Cuando no podía lidiar Con la vida? Ah no Eso sí está muy mal O sea que Aprovechabas Que la niña Era más indefensa Que nadie la defendía Yo no tuve padres Yo fui huérfaga A los tres años Y hice lo mejor Que yo pude A mí nadie me enseñó Cómo ser padre Bueno Ahí sí tienes Toda la razón Analfabestia En psicología Y relaciones humanas En la niñez Pero Usted se dio cuenta De lo que sentía Siendo huérfana Debió haberle dado Todo lo contrario A la niña Afecto Cariño Acompañamiento ¿Qué penitencia La vamos a poner a eso? ¿Cuántos abrazos? Cinco Dale pues cinco De oso Cariñoso Meloso ¿Alguna vez Le has acariciado La cabeza El rostro A tu hija Linda Inteligente Sí ¿Y a tu hija Le gusta? Sí Pues acaríciala Y cambiando de tema Cecilia ¿Cómo vas con Jorge? Mal ¿Vas mal? Sí Entonces ni para qué Te pregunto Cómo es la relación De Jorge Con tu hija Blanco El gallina Lo pone Mal también Y si te Paraste De Alberto Porque las cosas No iban bien ¿Por qué Te has aguantado Con Jorge? Porque es un Gran hombre Que Me ayudó a criar Mis hijos Y hemos criado Una vida Juntos Y nos queremos Muchísimo Pero Hay conflictos De personalidad Que en este punto No sé si Vayamos a pasar No es suficiente No estoy miserable Suficiente para irme Pero tampoco estoy feliz Aquí Me salen ronchas En la piel Que se desaparecen Cuando me voy De la casa Me voy de vacaciones Y se desaparece Me regreso Y aparecen O sea Que son ronchas Psicosomáticas Sí Yo no me quejo Pero Porque ya ha pasado Mucho tiempo Viviendo así Pero Yo sé que Que ella lo siente Porque somos Muy cercanos Más que con Mis otros dos hijos Nos sentimos Nos entendemos Conectamos Cecilia Y cambiando De casa ¿Has probado? No Temporariamente Me he salido De la casa Pero Y cuando te ha salido Temporariamente Las ronchas Se sanan Creo que sí Pues nada Se pierde Con probar Cecilia Otro vecindario Otro lugar Otro ambiente Y más que tú Dices que Jorge es buena persona Buen hombre A lo mejor Hay un espíritu A lo mejor Hay una energía Ahí en esa casa Que no ha permitido Que las cosas Fluyan Puede ser Aprovechando Este momento De comunicación Cecilia ¿Qué más le quiere decir A tu hija Linda e inteligente? Que yo sé que hoy Es capaz De lograr Lo que quiera Pero grábale eso En la mente Y en el corazón Usted la armó Célula por célula Como armando un lego Usted la hizo Entonces grábale eso En la mente Y en el corazón Tú puedes Tú eres capaz Tú eres Tú eres capaz Es lograr mucho Es llegar Tú eres una guerrera Una luchadora Eres una guerrera Una luchadora Grábale eso En las células Usted la hizo Usted la armó Ahora déjame un momento Con tu hija Elizabeth Vamos a hacer Una proyección Al futuro Primero Sin cambiar nada Sigue como vas Mi abuelo decía Si sigues como vas Y no cambiar nada El resultado será igual Entonces vamos a proyectarnos Al momento En que tienes Cuarenta años Observe en el espejo Del tiempo Tu vida Mírala Allí en ese espejo Cuarenta años Y observa Si ves sola Con alguien Estoy sola Estoy sola Muy bien Trabajas Sí Bien Ahora avancemos más En el tiempo Vamos al momento En el que tienes 50 años Observe en el espejo Del tiempo Del tiempo Y observa Y observa Si sigues siendo Bonita Como cuando tenías 33 No tanto No tanto ¿Vives con alguien? No Estoy sola Muy bien Ahora vamos al momento Ahora vamos al momento En el que tienes 70 años ¿Sigue sola? ¿Sigue sola? Sí Bien Ahora regresa al año 2022 Y cambiemos algo Y cambiemos algo Socializa Comparte Permite que llegue compañía Tu mente A tu corazón Y vamos Y vamos Otras Al futuro Vamos al momento En el que tienes 40 años ¿Cómo va tu vida? Bien Estoy feliz Tengo pareja Maravilloso Maravilloso Te felicito Ahora vámonos Al momento En el que tienes 50 años Observa Si sigues siendo Bonita Como cuando tenías 33 Por fuera no Pero por dentro Sí Muy bien ¿Vives todavía Con la misma Compañía? Sí Maravilloso ¿Tienes hijos? Sí ¿Los amas? Súper 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 Ahora vamos Al momento En el que tienes 60 años Observa Cómo pasa Tu vida Ya tus hijos Veo que están Grandes Ahora vamos Al momento En el que tienes 70 años 70 años Ya hay un poquito Más de arrugas Observa Si esa felicidad Interior que tenías Todavía se conserva Sí Y observa Si eres abuela Por la cara Por la cara de felicidad Que tienes Veo que sí Entonces ahora Abuelita Vámonos al momento En que tienes 80 años Ok ¿Cómo te sientes Con los nietos? Feliz Maravilloso Entonces abuelita Vámonos ya al momento final Al momento en el que ya te vas de este planeta Al momento en el que regresas a la dimensión de la que viniste a cumplir esa misión Vamos a ese momento y observa si te desprendes fácil del cuerpo Vas hacia la luz o ya estás en la luz Ya estoy en la luz Ahora si la luz te lo permite ¿Qué mensaje le quieres enviar a esa jovencita de 33 años allá en el año 2022? Si hay tiempo para sonar Eso que acabas de decir tan corto y tan bonito Gravas en la mente y en el corazón Y como eres el mismo espíritu Si la luz autoriza La puedes sanar de una vez Al fin y al cabo lo que vas a sanar es un costal de huesos Pasajero, transitorio Un costal con huesos Entonces si la luz autoriza Sánala de una vez Llénala de amor Que ni ella misma se reconozca cuando se mire al espejo Súbele bien alto esa autoestima Ponle autoestima de campeona De guerrera, de luchadora Y llénala de compañía Que ni ella misma se reconozca Que ella misma se sienta rara cuando se vea tan feliz Con sentimiento de compañía Me dices cuando Que voy a probar Ya Bien, espero un momento yo hago la prueba Elizabeth, vamos a hacer una prueba Observen un espejo virtual A ese Elizabeth que estás viendo ahí Dime cómo te parece Estoy feliz Ajá Sonriente Maravilloso Radiante Sonriente Confiado en sí misma Maravilloso Entonces consideras que estás lista Para comenzar ahora mismo Esos 57 años que te faltan Y ya tienes el corazón listo Lleno de amor para cuando lleguen los nietos Entonces ubícate en ese paisaje de playa Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de 1 a 5 Con cada número vas tomando el control consciente De tu mente y tu cuerpo Abre tus ojos Como la futura abuela más feliz de todo el universo Al llegar a 5 1 Te sientes radiante Ligera, liviana 2 Sigue regresando Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que comienzas Coloca Que tuviste una niñez muy bonita Una juventud espectacular 4 Sigue regresando Preparada que va a despertar No la bella durmiente No Va a despertar es la bella sonriente Preparada 5 Despierta ¿Cómo te sientes? Muy bien Ligera Anda, observa en el espejo tu imagen A ver si notas algo diferente Vienes y me lo dices Aquí tengo un espejo Sí ¿Está distinto? ¿Qué sensación tienes? No sé Como dijo usted Hay algo que no reconozco Me siento bien Mejor conmigo misma ¿Lista para comenzar hoy el resto de tu vida? Realmente Y emocionalmente ¿Cómo te sientes? Muy bien Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las emocionadas felizmente ¿Permites compartir esta experiencia con otras emocionadas? Sí Muy bien Entonces te voy a explicar cómo ver el video Voy a suspender la grabación ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!